que recibí la invitación a participar pues en la campaña pasada de Julián y pues me arriesgué, tenía un poco de miedo porque, bueno, pues mi vida era un poco complicada porque pues tengo cuatro hijos, estoy casada, en ese momento yo tenía una pequeña empresa, bueno, era emprendedora y pues ya lo pensé muy bien y pues decidí arriesgarme y la verdad es que me fascinó, estoy muy contenta, me gusta mucho el servicio público, pues aquí vamos dándole. Perfecto, pues como ya lo dijiste y lo dices de nuevo, eres emprendedora. Claudette es hija de... De Armando Gamboa y Bonrazán. Bueno, Armando Gamboa fue regidor en la participación de Junto Felipe Peche. Hizo también un buen trabajo, no me acuerdo de su trabajo, como regidor. Y tu mamá también fue regidora. Mi mamá también, así es. Aparte ocupó un cargo, ¿no? Sí. ¿Ella qué fue del ayuntamiento? Ella... De las comisiones, estuvo en el comité, fue presidenta del comité de carnaval. Ok. Y pues su comisión era desarrollo social. Es decir, Claudette quiere decir que no es ajena a la vida política. A la actividad del ayuntamiento, ¿no? No, 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 no. El servicio público, lo conoces, pues yo supongo que pues te enteraste del trabajo que realizaron tus papás, que han realizado, ¿verdad? Y... Y...